Hola, ¿quieres escuchar otra canción? ¿Quieres escuchar otra canción? Creo que esta canción es especial porque esta canción es sobre mi ciudad. En Vietnam tenemos tres sesiones. The North, the Middle and the South Vietnam. Esta canción es especial porque esta canción es hoy mi ciudad. En Vietnam tenemos tres regiones. El norte, el centro y el sur de Vietnam. Hanoi es la capital de Vietnam. En el norte. Y mi ciudad es Saigón. Y mi ciudad es Saigón. Es Saigón, ese es el nombre antiguo. Ahora se llama Ciudad Cochinini. Esta ciudad es la mayor ciudad de nuestro país. La educación, la educación y la cultura. Esta es la ciudad principal de nuestro país para la economía, la educación y la cultura. Y ahora, desecho de faute, Saigón. Y ahora, disfruten la canción que se llama Saigón. The Beautiful Saigón, la hermosa Saigón. La Argentina. La Neuro Saigón. La Argentina. La Argentina. La Argentina. La Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!